del que va a ser el Centro Integral de Justicia para las Mujeres. Aquí van a estar concentrados en un solo domicilio los servicios que necesitan las mujeres para que se les resuelva la situación de violencia intrafamiliar que pudieran estar padeciendo. Este edificio es único en Sonora, como ya lo platicamos alguna vez. Ahí la llevamos con la construcción. Aquí vamos a estar trabajando el Ayuntamiento de Cajeme, la Procuraduría General de Justicia de Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, Desarrollo Social, Economía y en general todas las entidades, todas las agencias gubernamentales que una mujer puede necesitar para resolver en un solo lugar los problemas que pudiera tener en su domicilio.